Vamos al tren, vamos a charmear, con los manos de mi canto, voy a encontrar a mi querer, a tirar el chama que es sabroso, que sabe ser, esta canción, esta rola en el corazón, para que bailar, son muy felinos, a chiquititas no eras la razón, que bonito suena, esta cumbia cumbia, toma con pregunta, para chivos cumbia, que bonito suena, esta cumbia cumbia, toma con pregunta, para chivos cumbia. Vamos al tren, vamos a charmear, con los manos de mi canto, voy a encontrar a mi querer, a tirar el chama que es sabroso, que sabe ser, esta canción, esta rola en el corazón, para que bailar, son muy felinos, a chiquititas no eras la razón, que bonito suena, esta cumbia cumbia, , para con pregunta, para google suena, esta cumbia cumbia, que bonito suena, esta cumbia cumbia, para conlara pueden google suena, para conza google suena, para chicos cumbia, yeah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!